El empresario detenido por el delito de caza y comercialización de los cocodrilos en el río Tárcoles presentó un recurso ante la Sala Constitucional para que le devuelvan sus lanchas. Él alega que el expediente no hay ni una sola prueba en su contra. Como muchos vecinos de Tárcoles, José Eduardo es de esos hombres cocodrilo que llevan a los turistas a navegar por uno de los cauces más caudalosos del país y a la vez arriesga su vida. Él fue detenido por la Fiscalía como sospechoso de venta de vida silvestre y un posible delito de caza de cocodrilos, según el expediente del caso. Además, le decomisaron sus dos lanchas. Esta fotografía es la prueba de los delitos que se le achacan. Se observa en los archivos digitales la interacción de los turoperadores con los cocodrilos, alimentación de los mismos, así como crías en manos de turistas. Sí, esa foto tiene más o menos 12 años, 10 años, y no, digamos, yo estoy acusado por un trasiego y comercio de animales silvestres y ahí en ningún momento el cocodrilo, digamos, se tomó, tomaron la foto y se regresó a donde estaba, digamos, que es en la pura orilla del río. Chávez presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional para que le devuelvan las dos lanchas. Afirma que existe una serie de falencias en el expediente de la investigación. Por ejemplo, no aparece la denuncia anónima que dio inicio al caso en su contra. Se recibió en la ya mencionada oficina del SINAC denuncia donde referían que un turoperador bajo el nombre de José's Crocodile Tour, ubicado en Tárcoles, Garavito, Punta Arenas, realizaba acciones inadecuadas que atentan contra la vida silvestre. La denuncia no aparece, sino por todo lado, digamos, que la hemos buscado. Ya fuimos directamente al SINAC nuevamente, fui con mi abogado y no me la quisieron dar. Dicen, no, no, aquí no está, como que la están escondiendo o están, no sé, tratando de alguna forma como hacer el proceso más largo. El expediente judicial, que no está actualizado, hay un oficio del SINAC donde viene toda la prueba vital para que le quitaran las lanchas a don José, a mi cliente, y resulta que esa prueba no aparece por ningún lado. Su abogado espera que el asunto se resuelva en la sala constitucional, pues no ve delito alguno que investigar y en el expediente no existen pruebas de lo que se le acusa. Don José no le encontraron en el allanamiento ni cocodrilos, ni jaulas de cocodrilos, ni crías de cocodrilos, ni cuerpos de cocodrilos, como para decir de que hay un delito de tráfico tras ciego comercialización. Es ridículo lo que quiere pedir la fiscalía de ponerle una multa o una pena de prisión a don José. Los magistrados de la sala constitucional serán los encargados de resolver el habeas corpus.